Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal espero que estéis acabando la semana de la mejor forma y yo estoy empezando mi martes en Oporto y es que como bien os dije por Instagram pues acabé exámenes y decidimos pues bueno, cogernos un viaje así express hacia Oporto, estamos en el aeropuerto hemos pensado en ir a desayunar y el sitio abre a las 10 y son las... no son las 10 aún y hemos dicho bueno pues vamos en metro y así vemos así un poco la ciudad pues más por fuera y nada, creo que ahí viene mirad que gracioso, os voy a ir enseñando los mejores sitios de Oporto, nos acompañáis ¿no? primera parada obligatoria que nos habían dicho que teníamos que venir sí o sí un sitio que hacen unos pancakes o como unas trocitas así que se ve que están súper buenas así que es muy famoso y bueno es muy chiquitito por eso estoy grabando así pero os enseño cuando nos lo traigan mirad lo que nos hemos pedido yo, una acai bowl y Rafa pues lo que era de esperar a desayunar tenemos un hambre increíble ya son casi las 11 y media la verdad es que mi perorizo ha durado muy poco es que enseguida mirad esto madre mía acabamos de llegar al apartamento cogimos un Airbnb la verdad es que cuando hacemos este tipo de viajes de ir a patear toda la ciudad pues normalmente cogemos Airbnb porque es muchísimo más económico y en muchas ocasiones es más práctico porque encontramos apartamentos que son bastante céntricos y bueno en este caso hemos cogido una habitación que está muy bien la verdad tiene unas vistas así súper monas es como muy portuguesa y nada acabamos de llegar ahora está lloviendo un poco y es esta lluvia que que es un poco molesta ¿no? porque no es lluvia lluvia que en verdad se agradece pero también es como que todas las gotitas pues molesta un poco hemos dejado atrás de por medio pero este es así un poco el plano es una habitación abierta pues como veis tiene las tres ventanitas que me encanta me encanta que haya tanta luz y bueno aquí tiene una mini cocina y pues la cama que es lo único que necesitábamos y bueno pues por ahí está el baño para lo que realmente lo vamos a usar que es dormir pues nos basta y nos sobra ha parado de llover al fin y ahora pues estamos un poco viendo la zona nos hemos marcado algunos destinos y algunas cosas que hacer sí o sí hemos llegado ya a la parte del río y Rafa se está resbalando constantemente con esos zapatos lo voy a grabar porque creo que se va a caer ahora bajas con estilo ¿no? estamos ya en la parte del río mirad toda esta zona o sea son todo casitas que parecen súper pequeñitas y con un montón de colores ahora vamos a pasar por el puente no sé si es de Don Luis sí ¿no? sí sí puente de Don Luis que es una maravilla o sea es precioso y lo vamos a pasar ahora por abajo y luego por arriba su constructor fue uno de los discípulos de Eiffel y la verdad es que se parece o sea es que es total la estructura mira esto ¿no? es total súper inspirada en el altar Eiffel y después de hoy Porque íbamos a ir a comer y nos hemos agotado castañitas Y me encantan las castañas Y de verdad que las de Oporto están especialmente bonas Después de haber visitado todo lo que os he enseñado Ahora son las 3 y bueno, vamos a hacer una paradita para ver si comemos algo Aquí en Oporto es muy típico una cosa que se llama la francesinha Que la verdad es que no suena nada apete... O sea, no sé, sonar no sé cómo suena Pero a mí, por lo que he visto, no me llama mucho Pero bueno Bueno, para que veáis lo que es lo de la francesinha Y el tipo de bomba del que os estoy hablando Lo está inmortalizando Y creerme que esto es lo más sano que había en la carta, ¿eh? Arroz y tortilla La verdad es que no tengo mucha hambre, pero bueno No os penséis que solamente os voy a enseñar comida Pero es que es lo único que estoy grabando ahora Porque luego, pues eso, nos vamos a descubrir un poco la ciudad Y como que me quiero centrar más en verla Y en, no sé, en guardarme esos recuerdos para la memoria Hemos estado comiendo lo de la francesinha Yo la verdad es que he probado un trozo Y bueno, no está mal, pero es que es una bomba O sea, yo no podría acabarme algo así Y luego como que me he agobiado un poquillo en ese sitio No sé por qué, pero bueno, en fin Cosas de la vida he salido He respirado un poco, profundamente Y ahora nos hemos sentado en un sitio que os han recomendado Que se llama fábrica de nata Nos hemos pedido unos pastelitos de nata Que son muy típicos de aquí Que por cierto no llevan nata O por lo que yo tengo entendido, vamos Y bueno, se les echa canela Ya sabéis los fans que soy yo de la canela Está muy bueno Ahora vamos a la torre de los clérigos Que nos han dicho que desde ahí se ve genial Toda la ciudad de Porto Y bueno, creo que tenéis que pagar la entrada si vais Pero merece la pena A ver, en realidad en Oporto Tampoco hay muchísimas cosas por hacer o por ver O sea, no es que sea una ciudad Como yo que sé, como París Por ese mismo motivo las pocas cosas que hay Pues vale la pena Vale la pena visitar Y bueno, sí que es verdad que hay muchos Pues muchos focos así como religiosos Que sigamos y que se conserva la esencia de lo que era pues eso La parte más histórica de la ciudad ¿No? Es súper curioso Por ejemplo, lo que os he enseñado esta mañana Con todas las casitas Había muchas de ellas que estaban Pues soñabilitadas o en ruinas Y me parece curioso que aún se mantengan Y que sigan ahí Yo creo que es una parte de la esencia ¿No? De Oporto Esta es la calle que estábamos subiendo Y ahí en esa parte Hay una iglesia súper bonita Y ahora Os voy a dar la vuelta aquí Aquí es donde vamos Y detrás está la torre Me imagino que detrás o por ahí O no lo sé, la verdad La tendría que estar viendo ahora Son las cinco y media o así Y ya es de noche casi casi O sea, anochece Un poco antes que en Madrid Bueno, que de España en general In general Y ahora vamos a ir a ver Los jardines del Palacio de Cristal Que aquí también hay otro Palacio de Cristal Donde resulta que es muy bonito Pues ver la desembocadura del río Duero Y eso Eso es lo que vamos a hacer ahora De tranquis Estoy un poco rayada Porque no sé por qué Os acordáis No sé si os acordáis Lo que os enseñé por Instagram Pero Me salió como un herpes aquí Una herida Y se me puso la cara así Y la nariz así Y ahora como que me vuelve a salir un poco rojo Y no tengo mi crema No sé Me he puesto Carmex Aunque creo que eso no va a funcionar muy bien Pero bueno Yo me he puesto Carmex Por si acaso Y también ¿Cómo estás haciendo esto? Más ¿Vale? Más Sí Más Sí Más Sí Más Más Música Y bueno, apuntaba a bastantes buenas maneras Porque todos nos han dicho que está bastante bien O sea que nada, estamos aquí comiendo Todo hace una pintaza increíble Y estoy molinando de ganas de probarlo todo Hoy empezamos el día desde casa Nos estamos vistiendo Ya nos hemos vestido Nos hemos levantado un poco tarde Pero necesitábamos descansar O sea, lo necesitábamos muchísimo Y bueno, ya nos vamos a poner en marcha Porque hoy nos hemos apuntado ya varias cosas que hacer Lo primero que os voy a enseñar es lo que me he puesto hoy Bueno, como hace mucho frío Aquí es que me iba a pintar ahora y digo voy a empezar el vlog Me he puesto esta americana que es de Rafa Que se la compro y ya se la he robado antes de que se la ponga Luego este jersey Que me lo compré en rebajas En mango y lo voy a poner En el vídeo del haul Debajo llevo el jersey negro básico porque es que hace un frío que flipáis Y luego me iba a poner los vaqueros Pero de hecho me pongo los negros Porque es que yo soy muy de negro al fin y al cabo Y mira que me he tallado tres pantalones Estas de Porsche que no sé si os las enseñé ayer Son lo más, pero lo más Son de Sixty Seven Shoes Y la verdad es que hiper cómodas O sea, la mejor decisión que he tomado No me las había puesto aún Me las puse directamente para el viaje Y o sea, hola O sea, no me las quiero quitar Me he tallado las vans y yo creo que me voy a poner estas todos los días O sea que me voy a pintar un poco Me he planchado el pelo a ver qué es lo que me dura hoy Y nos vamos No me he tomado el pelo a ver qué es lo que me mira Pues estamos en la librería Lelo, que es una de las más famosas y una de las atracciones más famosas y turísticas de Portugal, y bueno, acaba de entrar una manada de chinos, que flipáis, en Madrid también pasa lo mismo, yo no sé, pero es que vienen en manada y encima que lo están acaparando todo, 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 ¿eh? En cuanto al tiempo que estamos pillando aquí estos días, la verdad es que no es muy bueno, porque está medio lloviendo todos los días, pero bueno, ahora vamos a desayunar en el café Zenic, que nos lo han recomendado, bueno, me lo habéis dicho muchísima, vale, no, mi Dios, me estaba cagando porque pensaba que era ese y estaba cerrado. Hay un montón de iglesias que sí que por fuera son lo más, como por ejemplo esta de aquí, se estará abriendo, bueno, pues esa es lo más, pero es que yo como que, a ver si las iglesias son algo cultural y que está bien verlas, pero es que como que tampoco me llama la atención, ayer entramos en una y muy bien, pero ya están, no sé, cosas raras de la vida. Aquí mi amiga María, bueno, a mi amiga María le da algo, por el miedo que le llena las palomas, la pobre, mirad qué bonito. Entre otras muchas cosas, no os compréis paraguas en el Zara, y luego pasa esto. O sea que nada, seguiremos así. Tío, es que el José me gustaba mucho, y he estado un poco rato. Pero si cierra, vamos. Vale. Hemos venido a Tapavento, que es un sitio que también nos habéis dicho muchísimos. Vamos a comer aquí alguna, un poco de bacalao y unas sopas, y mirad qué buena pinta que tienen. Me he pedido una crema de verduras y una sopa de pescado, y ahí está. Bueno, mirad el plato de bacalao que nos hemos pedido, que no puede hacer más buena pinta. Bueno, como sabéis, en Oporto es muy típico el bacalao, teníamos que probarlo aquí sí o sí. Vamos a ver. por la ciudad de Oporto porque al fin y al cabo es muy rápida de ver y temíamos que nos estuviéramos perdiendo cosas por no conocer la historia de la ciudad y hemos decidido hacer un free tour que por si no sabéis lo que son, pues son rutas turísticas que son por las diferentes ciudades al fin y al cabo y por todo el mundo y son gratis, lo único que bueno a lo último pues recompensáis el trabajo como vosotros pensáis que debéis recompensarlo, o sea si sea una propina y por lo general me parece una forma bastante, no sé, como que bastante puntera porque al fin y al cabo que tú contrates algo, que tú pagues algo periamente a ver si todos esos vicios es el saber si te va a gustar o no, es algo un poco pues no sé, conoces toda la ciudad, no tienes que pagar nada te unes a ellos y luego al final si tú crees y consideras que ha valido la pena pues les pagas lo que tú creas y lo que te consideres, yo siempre creo que acabo dando más de lo que daría si hiciera una guía normal porque la verdad es que se lo curran muchísimo y se nota que lo hacen porque verdaderamente les gusta y se lo curran más, obviamente hoy empezamos el día un poquito más tarde, aunque bueno, no os penséis que hemos tardado más en levantarnos sino que hemos tenido que dejar la habitación y las maletas pues las hemos dejado también en como una serie que tenía nuestro apartamento en sí para que pudieras dejar la maleta porque la habitación había que dejarla súper pronto a las 11 y es en plan, vaya engorro ya hemos vuelto del sitio, estaba un poquito alejado del centro, posterior a que volveríamos vuelto en metro que por cierto el metro de aquí está bastante bien, os lo enseñaré luego si lo volvemos a coger y ahora vamos a desayunar a otro sitio que yo he visto que está bastante bien a ver si no nos defrauda y vale la pena porque no estaba muy en el centro que llegamos pero en fin, a lo que tenemos que hacer hoy ayer ya os comenté que hicimos un free tour y hoy vamos a hacer otro porque así ya pues aprovechamos pero no es free, bueno nosotros tampoco era free bueno, aprovechamos y vemos más la ciudad en profundidad y a mí pues me encanta conocer cosas de historia de cada ciudad maravilloso porque nos lo hemos encontrado cerrado por Holidays gracias, vida gracias por ver el video gracias por ver el video bueno, nos disponemos a subir la torre de los clérigos que creo que cuenta con unas 250 escaleras hasta el final no muy apto para gente que tenga glastrofobia bueno, mirad que vistas o sea, una pasada y no hemos subido aún vamos a probar las super ti o super pop a ver qué tal como esté muy fuerte no se mata ni que me la des hemos salido justo del sitio donde estábamos comiendo de repente me dice Rafa, mira hay un sitio de donuts que me han ospillo claro ¿cómo? aunque he de decir gracias por que has matado he de decir que los de Madrid está muy bueno ¡Gracias!